En el municipio de León, decidimos impulsar obras en donde se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente. A través del programa Alumbra León, generamos un significativo ahorro en el consumo de energía. Llegamos hasta tu colonia con luminarias LED y generamos un ambiente de confianza entre las familias. En la zona de San Francisco, el 70% de las colonias ya cuentan con un sistema moderno y eficiente, además de las vialidades principales como Delta, Avenida Olímpica, Morelos, La Luz, Asís, San Judas Tadeo y Vicente Valtierra. Por otra parte, construimos vías seguras e iluminadas para los ciclistas de esta zona. La ciclovía de Avenida Olímpica genera una vía de comunicación para que los habitantes del sur lleguen a sus centros de trabajo. La pavimentación de las calles es también una forma de construir una paz duradera, como Valle de Santa Lourdes y Valle de Santa Matilde, las cuales lucen renovadas gracias a la cooperación de la ciudadanía. Pues valió mucho la pena todo el esfuerzo que hicimos, la espera más que nada, porque de esforzarnos no fue mucho. Lo que pienso que fue un gran paso fue la unión de los vecinos, el creer, el confiar que se podía llevar a cabo la obra. Pues eso es lo principal, que nos unamos como ciudadanos, participemos con el gobierno y pues que nos hagamos responsables. Juntos, fortalecemos la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte de León. Se realizaron 181 acciones de instalación, rehabilitación, reposición, reubicación y limpieza de señalamientos en paradas oficiales del transporte público. Así como la ampliación de pintura para marcar los cajones de ascenso y descenso de los autobuses para mayor seguridad de nuestros usuarios. Por otra parte, para garantizar que viajes con seguridad y cuidado, se realizaron 186 estudios de campo y operativos para mejorar el servicio de transporte en la zona, en donde verificamos que los operadores de autobuses respeten los límites de velocidad establecidos en la vialidad y cuenten con su documentación en regla. Y otros 131 mantenimientos para fortalecer la infraestructura semafórica, así como la programación de sus fases para brindar mayor seguridad al desplazamiento y movilidad de las y los leonenses. Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación, con las jornadas de arborización y reforestación ciudadana. Recorrimos las colonias para retirar los árboles secos que representaban un riesgo para la población y realizamos poda de algunas otras para liberar luminarias. Para que el agua llegue a todos, construimos el tanque de almacenamiento Paraíso Real 2 y Paraíso Real 3, para dotar a más de 40.000 habitantes de la zona oriente y que no padezcan la falta de este servicio. Instalamos una toma pública más en Prados de San Nicolás, la cual se suma a otras nueve infraestructuras instaladas en el Polígono de Desarrollo San Francisco, que en conjunto benefician a más de 1.700 leoneses. No tenemos todavía nuestros servicios y esto es ahorita donde nos apoyamos porque las pipas no entran. Batallamos mucho. Gracias a Zapata. Los espacios deportivos propician una sana convivencia entre vecinos. Es por eso que rehabilitamos y equipamos la minideportiva de San Francisco, para que niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte una forma de sentirse bien y alejarse de malas decisiones. Todos, hagan de cuenta, por ejemplo, vienen personas de la tercera edad con sus nietos a jugar, pues tiene mucha importancia también porque así los jóvenes se mantienen un poco entretenidos, que se ejerciten. Eso es muy bueno el deporte para nuestra salud y para todo. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el León que todos queremos. Porque en León el trabajo todo lo vence. Primero tu colonia. Primero tu familia. León. Ciudad de Primera. Gobierno Municipal.